El tipo de la cosa, en la palabra rosa está la rosa y toda la extensión del Nilo en la palabra Nilo. Gracias, Ministro, por hacer gala de su apellido franco y reconocer que no tiene ningún tipo de consenso estas megas reformas en estos tiempos y con esta vertiginosidad. No es la primera vez que mi partido está en estos dobles fuegos, como los que estamos ahora, entre las extremidades, depende del día y a la hora que chequeé las redes me putean libertarios o kirchneristas, sino también entre periodistas, digamos. Porque entiendo que usted viene de esa cantera, conozco, participó frondosamente en gestiones de esa cantera, como ayer Barra y tantos otros, y de pronto entran en discusiones o el propio Barra que está dando conferencias del coronel Perón y recibiendo los epítetos de la otra fracción del peronismo argentino, y es una buena postal de la realidad argentina que va en ese péculo suiza y antes del peronismo, ya. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque no es tan poco nuevo esto que está pasando. Y voy a la historiografía justicialista y siempre también para todos los gustos y colores. Y dice un amigo mío, vengo de ahí, siempre dice Córdoba. Vengo de ahí, no vengo de ahí, de Córdoba. En el 2001 también había una crisis de este tipo, entonces se aplicaron todas estas recetas. La hizo en su momento un gobernador justicialista y creó el modelo parlamentario más antidemocrático de la Argentina. Que lamentablemente me enorgullece profundamente mi provincia, una pseudo república, que tantos damos y que ahora nos vuelven a querer jodar con retenciones. Pero honestamente el retroceso institucional fue muy severo, fue algo muy parecido. Había un enojo muy grande, una crisis social muy grande. Se ejecutó un plebiscito, no te recuerdo ese plebiscito. Me decía, usted está de acuerdo con que a través de los legisladores adivinen el resultado. Se eliminó la vitamera de la provincia, se hizo del parlamento cordobés, del cual participé, el más antidemocrático de la Argentina, por muchas razones, pero dos son esenciales. Los sobre tablas no requieren dos tercios, es la única legislatura de la Argentina. Creo que hay otra. O sea que entre un tema a las 12 de mediodía, la una lo están tratando de forma express, pasaron podas jubilatorias, acá hay legisladores diputados del peronismo cordobés que pueden tener una amnesia. Por eso gobiernan, en la contracultura del divalor, digamos. Pero además porque aplica en el sistema binominal. Este que ustedes plantean ahora. Entonces, bueno, siempre son interesantes las discusiones teóricas en el mundo de la academia de las ciencias políticas, pero al final del día en un mundo contemporáneo donde lo que más funciona es el ensayo y el error es ver cómo le fue a Córdoba. Y te voy a dar ejemplos muy gráficos, ministro. La legislatura que se compone por 70 miembros, tiene 26 departamentos. No, ya vengo. La provincia de Córdoba, 44 se eligen por el distrito único, representación poblacional, y con los otros, 26 intentaron subir lo que era la Cámara de Senadores. Aclaro que para mí no es una discusión de bicameralidad en los distritos, porque no es lo mismo Granacio que tiene la razón de ser de las provincias principales de la Nación. Pero, como todo en la vida, bueno, lo haces, lo haces bien, lo haces mal, y después matás de rabia. El gobierno ha tenido múltiples elecciones donde ha ganado, a veces por exivo margen, y la estadística representativa da cuenta de esto. Vamos a suponer, si gana el gobierno de la provincia de Córdoba por 3 puntos, estadísticamente en los 26 departamentos o gana por 2, o por 3, o por 4, o con alguna rara excepcionalidad, por alguna región verdaderamente separada a la contextualidad provincial, sí, invierte el resultado. Entonces, conclusión, en términos de representación democrática, el gobierno gana por 3 puntos en la provincia, y de los 26 departamentos se queda con 24 legisladores. Por eso se convirtió en una escribaña de lujo, donde los micrófonos no funcionan, los bancos no bancan más a nadie, y el parlamento ya no parla en la provincia de Córdoba. De manera que esto ahonda, digamos, nuestros desconciertos. ¿Quién les hace solo de traer estas cosas en este momento y con esta urgencia? ¿Quién les hace solo de traer estas cosas en esta urgencia? Bienvenido. Gracias por ver el video.